En este video te voy a enseñar como transferir tus dibujos a digitalmente con Procreate y que te queden limpios, que no se te vean pixelados así que si te has hecho la pregunta de como hacerlo este video es el adecuado así que quédate conmigo y ve el video completo Hola como esta? Bueno, aquí les voy a explicar como vamos a pasar de esto a nuestro patrón digital o a nuestro dibujo digital En mis tiempos libres dibujo en cualquier lado cualquier tipo de dibujo que se me asome si en ese momento estoy inspirada por animales comienzo a ser perritos a veces estos dibujos no son traspasados a digitalmente porque no me gusta pero a veces empiezo a hacer pequeñas cosas como esta y llevo mi cuaderno para todos lados Entonces, como hacer para transferir esto a lo digital Aquí en este video te lo voy a explicar Entonces bueno, voy a agarrar cualquiera de estos dibujos y vamos a hacerlo digitalmente para mostrarte el paso a paso Voy a empezar con este para que vean que no importa si es grande, si es pequeño lo puedes utilizar Vamos a ver que hacemos Vamos a escoger uno de estos y creo que lo que voy a escoger en esta oportunidad puede ser este que está acá Fíjense mis abejitas que está acá Fíjense que es bastante pequeño el dibujo Entonces bueno, vamos a comenzar a dibujar Lo que vamos a hacer, van a agarrar su iPad o van a agarrar su teléfono y simplemente van a tomar la foto No importa el tamaño que tomen porque luego lo vamos a expandir Listo, ya lo tenemos nuestra foto Ahora me deshago de mi cuaderno y lo voy a colocar en otro lado Ahora vamos a abrir nuestro canvas Recuerden que el tamaño del canvas tiene que ser un tamaño apropiado como se los indiqué en el video de la semana pasada Que se los dejo en la parte de arriba para que sepan que tamaño de lienzo deben utilizar Entonces vamos a simplemente, nos vamos a nuestra parte de la herramienta Vamos a insertar nuestra foto y voy a simplemente tomar la foto y listo La tenemos aquí Luego que ya la tenemos aquí, lo que van a hacer es tomar Vamos a eliminar esta capa Lo tenemos en una capa y voy a tomar y voy a seleccionar Y lo que voy a hacer es simplemente hacerle zoom a la parte que me interesa dibujar Bueno, yo voy a hacer zoom Y voy a dibujar la flor nada más Ustedes pueden dibujar toda esta parte Pero como esto es a modo de ejemplo de cómo traspasar sus dibujos Simplemente voy a tomar mi flor Listo, la tengo aquí Lo que voy a hacer es solamente dibujar esa parte de la flor Ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a crear otra capa Pero esta capa la voy a dar en doble clic con los dos dedos Y voy a bajar la opacidad para que no se vea tan oscura Y a la hora de dibujar digamos que me moleste a la vista Listo, tenemos nuestra segunda capa Y ahora les voy a decir que pincel debe utilizar para transferir Yo acá para dibujarlo Ustedes pueden tomar cualquier color de su paleta de colores Voy a tomar en esta ocasión directamente el color verde Pero si lo pueden hacer de cualquier color Dibujar y luego pintarlo Ustedes también lo pueden hacer Ok, yo por lo general entonces utilizo la brocha monoline Esa la pueden conseguir en la parte gratis de caligrafía Este monoline es el mismo exactamente que el que yo voy a utilizar Pero, pero yo le hice un cambio para que sea un poco más suave A la hora de yo dibujarlo Porque este que está acá se ve perfectamente Pero digamos que no me ayuda a la hora de que sea un poco más suave Mis brochas, mis brochazos digamos Entonces yo me ayudo un poquito Y le hice algunas modificaciones Y entonces Esas modificaciones Se las dejo en la parte de abajo del link Pueden descargar la brocha completamente gratis Y la pueden utilizar con las modificaciones que yo le hice Entonces miren les voy a mostrar la diferencia La diferencia es que él me ayuda A que estas líneas de las orillas No se vean tan rústicas Como estas que están acá Esa es la diferencia Del resto es exactamente igual Y también que le aumente un poco el tamaño Por el tipo de lienzo que yo utilizo La pueden descargar en la parte de abajo No se preocupen Entonces continuamos utilizando mi brocha monoline Por lo general Entonces simplemente lo que hacen es Comenzar a dibujar Y comenzar a hacer cada una de las líneas En este caso vamos a hacerle la parte de aquí Y las partes principales de la hoja Por lo general Cada una de las partes de la flor O del dibujo Yo las hago aparte Es decir Las voy colocando en capa diferente O la quiero cambiar Simplemente borro la capa O trabajo en esa capa independientemente También voy trabajando con los niveles Aquí de los pinceles Depende de lo que quiero Aquí en mi dibujo Si lo quiero más fino En este caso le bajé un poco el pincel El pincel lo tengo a un 5% de mi monoline Y anteriormente lo tenía a un 10% Es decir casi el doble Entonces el doble Perdón Entonces simplemente voy haciendo estas partes Y voy dibujando toda mi flor Si se dan cuenta La brocha que estoy utilizando Me ayuda a que sea mucho más limpio Cada uno de los trazos que yo hago Me ayuda muchísimo Porque cuando yo estaba utilizando el monoline Sin el cambio que le hice Las brochas eran muy toscas Y yo no digamos que si me equivocaba un poquito Es decir si torcía mi mano un poco Ella quedaba pues torcida la flor Listo Bueno ya hice mis líneas Voy a hacer remarcar todas las líneas Voy a hacer una nueva capa para hacer las flores Voy a agarrar este color por ejemplo Rosado Y voy a hacer la flor principal Si hay algo que no me gusta Simplemente lo vuelvo a hacer Igual él va relleno Así que no va a importar Si se ve así como lo estoy haciendo Pero creo que está bien Y lo que hago es rellenarlo Ok Puedo rellenarlo en estos momentos O rellenarlo más tarde Pero fíjense que ahora no se ve Igual ustedes pueden poner su lienzo de base Encima de ese Yo por lo general lo dibujo primero todo Y luego lo relleno Pero quería mostrarle que si lo rellenan Luego ustedes pueden igual ponerlo encima Y como tiene la opacidad más baja Simplemente lo dibujan Ahora vamos a agarrar otro color Vamos a agarrar el negro Si no me gusta simplemente lo cambio Fíjense Ah bueno Tienen que hacer una nueva capa Encima de la rosada Tengan cuidado de no dibujar Encima de la capa del dibujo Listo Vamos a hacer nuestro círculo Y lo vamos a hacer así Bueno ya tengo remarcado Yo sé que esta flor es muy básica Es muy fácil Lo quería hacer con algo sencillo Pero ustedes pueden utilizarlo Para cualquier tipo de dibujo Lo que estoy haciendo Les voy a mostrar al final Algunos tipos de dibujos Que yo he hecho un poco más complicados Y los he traspasado Vamos a continuar Recuerden suscribirse a mi canal Y darle like Ya que voy a estar compartiendo Por este medio Muchos trucos que hice Cuando aprendí a diseñar En Procreate Y en Illustrator Así que bueno Espero se suscriban a mi canal Me den like Y pueden hacer cualquier tipo De pregunta abajo Listo Ahora lo que hice fue rellenar Y yo sé que la flor No se ve muy bonita Ahorita la vamos a cambiar Incluso se ve más opaca Porque está esto encima Ya teniendo esto Si ustedes quieren dibujar Exactamente los detalles Anteriormente Lo pueden hacer O simplemente Nos olvidamos De esa capa Y comienzan a dibujar Lo que ustedes quieran Vamos a cambiarle El color negro Y aquí lo que queda Es simplemente Colocarle detalles Fíjense que ya Prácticamente Mi diseño Está listo Ahora vamos a hacer Unas rayas encima Porque El dibujo que yo tenía Anteriormente Tenía rayas Para eso voy a utilizar El script Este que está acá Igualmente También la pueden conseguir En la parte De caligrafía En script Pero a este También le hice Las mismas modificaciones Del anterior Entonces La pueden descargar También abajo Si lo desean Pero si no La van a utilizar Pues simplemente Déjenlo así Voy a hacerle Estas líneas Fíjense que La diferencia Entre esa Y aquella Es que Estas Digamos Las puntas Son más finas Del pincel Que estoy usando Listo Tenemos estas rayas Y le podemos Simplemente Como les digo Aquí ya va a ser Simplemente Cuestión de personalidad Todo lo que Ustedes le quieran Añadir Yo voy a añadir Un clipping más Y voy a Utilizar Esta brocha Que tengo aquí De detalles Ustedes pueden Utilizar Cualquier brocha Que tenga De textura A mi me gusta Utilizar Esta que está acá Ok Y le voy a hacer Simplemente Unos detalles Fíjense que A la hora De la verdad Pues no me copié Exactamente Como la tenía Yo por lo general Hago el dibujo En el papel Y luego Los detalles Los hago En la misma tabla Y luego Para transformarlo Listo Ahora Y para culminarla Le voy a hacer Otro detalle Esto ya es algo Personal que yo hago Este Porque si se dan cuenta Ya transferimos Nuestro detalle Nuestra flor Como habíamos Dijojado Y luego Simplemente Los hago Los detalles Si ustedes Quieren seguir Dibujando Los detalles Del dibujo Que hicieron Anteriormente Lo que hacen Es visualizar La capa Que está encima Colocar encima Y siguen dibujando Todos esos detalles Fíjense que Aquí se ve el detalle Y yo podría Haberlo dibujado Sin embargo Como les digo Es mi forma De trabajar Pero si ustedes Todavía les hacen Falta detalles Lo aparecen Termino de dibujar Colocar los detalles Que yo quería Vamos a colocarle Estas burbujitas Acá Y Fíjense que ya está Lista transferida Mi flor Y logramos pasar De este dibujo A mano Que ven aquí Que lo había dejado En el cuaderno A este Que está aquí Y nos quedó Súper bien Lo bueno de esto Es que si se dan cuenta No está pixelado Por el tamaño Del lienzo Que les había comentado En la clase anterior De todas maneras Aquí les dejo La información Del lienzo Que estoy utilizando De las dimensiones Va a ser de 14 por 14 pulgadas Por 300 dpi Y si quieren saber Más información Sobre el tamaño Del lienzo Como les dije En el video anterior Que está acá Ok Finalmente terminé De dibujar El dibujo Que tenía En el principio Que les mostré Y este es el resultado Digamos que terminé De dibujarlo Y me ha quedado Este resultado Súper Súper lindo Que es el que está aquí Fíjense que me quedó bien Y como diseño Y como diseño final Esto lo transformé En este lindo patrón Que ven aquí Con cada uno De los diseños Y cada una De las figuritas Que yo había dibujado En mi cuaderno Transformando esto En un hermoso Patrón repetible Que utilizaré Para crear Mi portafolio Verlo cobrar vida En algunos productos Si estás interesado En este tipo de diseños De patrón repetible Te he dejado Una clase abajo De Skillshare En el cual Podrás aprender En Procreate Cómo hacer Tus patrones repetibles Desde la inspiración De dibujar Desde cero Y puedes hacerlo Vas a tener 30 días gratis En Skillshare Y aparte Podrás hacer Mi curso Y cualquier pregunta Por supuesto Déjamelo en los comentarios Y espero Les haya gustado Este video Suscríbanse A mi canal Y nos vemos En un próximo video Espero Les haya servido Este video Para hacer Sus dibujos Digitalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!